Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Fue una brava pelea. Un hombre contra cuatro. En su vida de peleador callejero desde niño, tuvo que defenderse cientos de veces. Sus manos eran su defensa, y con ellas, y cualquier arma que podría usar, se auxiliaba. Pero esta vez fue sujetado con espolvoreo de pimienta en la cara, y cuerdas fuertes que lo amarraron a una tabla. Cuando ya estuvo bien sujeto y con mordaza, Carlos Campana, de treinta y nueve años de edad, fue colgado en una horca. Había asesinado a una mujer de treinta y seis años de edad, y a su hijita de ocho, y una amiga de treinta. Amigo, a veces hay que darle la razón a César Lombroso. El psiquiatra italiano, muerto en mil novecientos nueve. Él decía que la tendencia al crimen es hereditaria. Este hombre, que a los treinta y nueve años, fue ahorcado en esa forma rara, amarrado a una tabla, era hijo y era nieto de criminales. A los diecisiete años de edad, violó una joven. Por la acusación de la joven y una amiga, recibió diez años de cárcel. En la cárcel, juró vengarse de las dos mujeres. Y en efecto, al salir libre, mató a las acusadoras y a la hija de una de ellas. Amigo, sin decontar la tremenda influencia que padres tienen en sus hijos, la tendencia al pecado no viene solamente de los padres. La tendencia al mal es innata, y nos viene desde los días de Adán y Eva. La inclinación al mal está en el corazón del hombre, y es parte de la masa entera, que es la humanidad. La herencia genética, ese medio ambiente, que es parte de la formación de toda persona, tiene ciertamente un efecto poderoso en los hijos. Pero el pecado, que desde aquella primera transgresión en el Edén, corre en las venas de la humanidad, es mil veces más poderoso que cualquier herencia ambiental. Por eso es que hay tanto mal en el mundo, guerras, violencias, y los mil delitos que es de que es capaz el ser humano. El apóstol Pablo lo dijo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, amigo, así como por un hombre, Adán, entró el pecado a la raza humana, por un hombre, Jesús, puede todo pecador ser librado de los efectos del pecado. Para eso envió Dios a Jesucristo al mundo, a morir en la cruz del Calvario. Cristo, con su muerte, neutraliza la herencia del pecado y da al hombre vida nueva y vida eterna. Cuando un hombre se arrepiente profundamente de su pecado y recibe a Cristo como suficiente y gratuito y permanente Salvador, la herencia de Adán queda borrada para siempre y el hombre es hecho heredero de la justicia de Dios. Esa, mi amigo, es la herencia que Dios desea darle a usted. Entréguele su vida a Cristo Jesús. Él lo salvará. Él hará de usted un hombre nuevo. Él, con su muerte en la cruz, anula el pecado y da salvación eterna. Reciba a Cristo como su Salvador. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía Internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.